Por favor, tomen el asiento, arranquemos fiestas de fin de año. Ustedes se han fijado que todos los noticieros te están poniendo dónde pasar la fiesta, cómo tiene que ser la celebración, el favor de ese... Bueno, nadie se ha preguntado cuáles son las drogas que se toman las fiestas de año nuevo. Ojo, porque muchas de estas drogas se le instalan a las mujeres o a ciertos hombres para abusar de ello. ¿Qué? Creo que partamos revisando el éxtasis líquido, por favor. Vean lo que es el éxtasis líquido. Pérdida de conciencia, Felipe, es parte de los efectos de esta droga. La fiesta se administra a través de una bebida y se utiliza en la fiesta para que las chicas pierdan la conciencia y sean abusadas sexualmente. ¿Pero esto es éxtasis clásico en estado líquido? ¿Qué es eso? ¿Eso es el mismo componente? ¿A las mujeres en el trago, Gonzalo? Sí. Pero yo tengo entendido que esto te borra la memoria completamente, te dejan que en calidad de bulto. Pero que estamos hablando como brundanga, ¿en qué fiesta la van a dar? ¿Brundanga? ¿Qué fiesta me va a dar? ¿Qué fiesta me va a dar? ¿Qué fiesta me va a dar? No, espérate, pero esto lo hacen a muchas mujeres. Sí, pero no sé si es éxtasis. No, es más fuerte, es mucho más fuerte. Lo que pasa es que esta es la versión que se llama GHB del éxtasis. No, míralo, míralo. Máquínate. Estamos viendo parte de los efectos del GHB. Ay, ya se fue, ya te lo perdimos. Este es un derivado del éxtasis. Él exageró con la previa y quedó ahí. Pero debe ser mucho más fuerte. De hecho, se salvó. ¿Por qué no salió a la casa este huevo? Mira. Bueno, yo tengo una amiga que se fue a Irlanda y le pasó esto. Se fue a un bar con una amiga y despertó al otro día en una pieza en un motel sola, en pelota, y sin ni un recuerdo. Y al final fue a hacerse un examen, bueno, de sida, de todo, porque se la habían violado. Y era GHB. ¿Pero ella sabía? O sea, no sé, ¿tomó alcohol con él o le aceptó un trago y le invitaron? O sea, lo que fue con ella. Nada de ella es que había un tipo que le hablaba mucho, pero ella estaba con una amiga y en algún momento no recuerda más. ¿Y la amiga no se ha ido? O sea, no, no, nunca la vigiló. No se acuerda. Claro, la amiga, no, la amiga no despertó, pero la amiga al parecer se fue y la dejó con este tipo, que no entendió la situación, ¿cachai? Pero, adiós, cero recuerdo. Sí, como dice Leila, lo usan para las mujeres, así que tengan cuidado. Si se están tomando un trago y sienten un poco, dejen el trago a un lado, pílenle a alguna amiga, suban su taxi y váyanse. Ahora, que ahí está el clásico consejo, solo bebe de tu botella que tú la briste y no lo soltees, digamos. No, pero lo que pasa es que no en todas partes uno está con una botella, digamos, está ahí con un vaso y te lo puedes... Pero ahí, agarradito. Agarradito. Siempre en la mano. Siempre en la mano. Sí, y entrégate a un conocido antes que un gai, 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 que no sea un gai. No aceptar nada. Así es. Sí, y entrégate a un conocido. Píldora del amor, señoras y señores. Vea, por favor, la píldora del amor. Ahí está, nombre, tenamfetamina, efecto euforia, pérdida de control de los músculos de uno o ambos ojos también. Hipertensión. Allá. Administración oral y sublingual. La duración de sus efectos están entre 8 y 12 horas. 8 horas. Vea, por favor, las imágenes de lo que hace la droga, la píldora del amor. En donde queda vulnerable. Mira, mira cómo quedó, mira cómo quedó. Ah, bien. Mira cómo está. Abusa. Felipe, ¿tu opinión? Lo veo como escuchando música. Sí, ¿qué te escuchas? ¿Por qué la del amor? Explícame eso. ¿Por qué la de este nombre a ti? Ah, pero tremendo. ¿Este está escuchando música? Pero tieso, como un... Feito, ¿por qué la píldora del amor? Porque es una píldora que te inhibe sexualmente tus deseos. Entonces le dices la píldora porque te relajas, te relajas, digamos, como que te desinhibe, te ponen más cachondo y también te pueden pasar efectos como los de ese tipo que está ahí, digamos. ¿Pero cómo anda tu rendimiento sexual con esta? Muy bien. ¿En serio? Muy bien. La Andrea sabe, ¿cierto? Es como el popper, ¿no? Claro. Eso es lo que siempre dicen, que el popper es como la droga del amor porque dicen que dilata el servicio, ciertas partes de... Los vasos capilares de las cavidades. Claro, se usa sobre todo mucho en la comunidad homosexual. Exacto. Claro. ¿Ve? Bueno, mira, mira, por favor, vean cómo está, vean cómo está, muy relajada. Ah, bueno, se tiene ese. Mira, píldora del amor, mira, mira cómo está. Hola, hola. Pero esto ya en la mañana ya, si se fueran todos. Mira, mira, mira el amor, mira el amor. Ah, no. Con ella me gustaría topar. Llegar y llevar. Hola. A la nueve de mañana, volviendo a la casa. Hola, te llevo. Hola, bailemos. Claro. La electríbo. El PSP o polvo del ángel, también estamos organizando drogas que se pueden utilizar en año nuevo para que tenga cuidado. ¿Pero no se da esto? ¿Cuál es eso? Fensiclidina. ¿Qué es eso? Efecto, retraimiento. ¿De dónde se saca eso? ¿De dónde la gente compra eso en la farmacia? No, ¿cómo hago para esto en la farmacia? Bueno, ahora, ojo, puede ser que ciertos alimentos los compren la farmacia y hagan las mezclas. Ahora, como lo que entendemos, este tipo de tráfico es para que tú celodes a alguien, para que quede vulnerable para ti. Y también usan ellas mismas también de manera propia, porque son varios los efectos. Claro, son varios los efectos. Y usan la manera controlada, con amigos, supervisándose, uno cuidando al otro. Libre albedrío, Felipe. Bueno, ahí está. Retraimiento, sensación de velocidad, alteraciones en la percepción corporal y fuertes sensaciones de estímulos y fortaleza. Administración, inhalación o subcutánea también. Y se suele presentar como un polvo cristalino blanco, que se disuelve en agua, alcohol, con un sabor amargo característico. P-C-P. Ya, pero este no es tan peligroso porque no te lo puede administrar a otra persona. Mira, revisemos imágenes de la... Por ejemplo. Claro. Mira, él está en PCP. ¿En qué? O polvo de ángel. Ya, pero esto ya puede vacilar. Es como que el compadre está enfiatado, ¿no? Ay, no, otra, la... Es que ya me da miedo. Es que todos parecen así como volados. Sí, pero es malo. Es que no tiene control de sí mismo ya. Pero está como rapeando así, ¿ah? Un poquito. Y este es un poquito más normal que el anterior que vimos, ¿no? La reacción, por lo menos. Esto es normal. Pero lo está pasando bien, él. Sí. Un poquito más normal. Nada lo está pasando. Un poco más agarrotado, quizás. Un poco agarrotado. Yo digo que un poco... No sabes lo que hace. Si se trata de afirmar, es bueno. Como derretido, digo yo, ¿no? Como derretido. Buena verso. No, pero igual canchero. Mira, mira. Buenas rimas. Mira, mira, mira. Tiene sus pasiones, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Está tirando los brazos. No, oye, la hambre. Eh, mira, la Elsa. Está buena. Está con hipertinesia también. No, pero ella está sacando la... ¿No? Está muy segura. A ver, pente. A ver, pente. A ver, pente.